El gobernador Héctor Astudillo Flores participó en la cuarta reunión de alto nivel de la Red de Colegas para la Medición Multidimensional de Pobreza, realizada por primera ocasión en México con la participación de expertos de 12 organismos internacionales y representantes gubernamentales de 49 países e inauguró junto con el secretario de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda Nava la Expo Cedesol de Oferta Social y Expo Cultural Artesanal Así es Guerrero. El mandatario estatal dio la bienvenida a representantes de los cinco continentes del mundo, quienes tendrán una estancia en el puerto de Acapulco por tres días con la finalidad de intercambiar experiencias para optimizar las estrategias para erradicar la pobreza en diversos países a través del diseño de políticas públicas. Es una excelente oportunidad también para valorar, para valorarnos qué es lo que se hace en el mundo y también que se dé a conocer qué se hace en México en materia de desarrollo social. Al inaugurar la reunión internacional, el titular de la Cedesol, Luis Enrique Miranda, puntualizó que nuestro país, México, ha institucionalizado la medición multidimensional de pobreza basada en el marco de los derechos sociales de manera abierta y transparente y ha compartido los resultados con los diferentes niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales, lo que permite visualizar a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, un mejor panorama de la situación real de la pobreza y carencias en México.